Pedro Mota, Pacheco, San Pedro de Macorís, Partido de la Liberación Dominicana. Honorable Presidente del UFED Directivo, buenos días, diputadas y diputadas. En esta situación nos unimos al dolor de la familia Salcedo. En nuestra provincia de San Pedro de Macorís, hoy nos encontramos prácticamente de dolor, en duelo, en luto, por lo que es la educación. Hace varios días atrás estuvimos por aquí poniendo una queja de un secuestro que se estaba haciendo prácticamente, de un liceo que se estaba en construcción y que el Infotet entonces lo tomó para impartir clases. Pero este es un liceo secundario que es el único que existe en la comunidad de Santa Fe y sus zonas aledañas. Y se nos han acercado a nosotros, las comunidades, las juntas de vecinos y los ciudadanos, para que pongan nuestra voz de alerta para que esto no se haga realidad. Y que no se le quite el liceo a más de seis escuelas primarias que van a recibir clases en ese tan importante liceo. Aquí nos permitimos leer de las organizaciones comunitarias del ingenio Santa Fe a la Cámara de Diputados de la República Dominicana. Asunto. Manifiesto de desconocimiento por la entrega del liceo de Santa Fe, específicamente al Centro de Capacitación de Infotet. Apreciado Presidente de la Cámara de Diputados, Honorable Alfredo Pacheco y Diputados y Diputadas. En especial a la señora Carolina Paula, quien sometió un proyecto aprobado para la construcción de un edificio de Infotet. Pero en nuestro local, que es para un liceo, donde van a ir los niños de 24 barrios de aquí, nuestro sector Santa Fe, no queremos que sea este. Los niños de seis escuelas públicas y unos dos colegios privados, en los que son impartidos los niveles secundarios, esos niños no tienen la manera para pagar transporte y se exponen a un peligro inminente. Tenemos una matrícula de 675 estudiantes que tienen entre 9 y 12 años, los cuales son los dueños de ese local, no el Infotet. Sean ustedes los jurados. Aquí está formado por toda la justa de vecinos, todos los ciudadanos, más de 200 ciudadanos, que solicitan que ese edificio verdaderamente pertenezca al liceo y no al Infotet. Porque cuando el Infotet lo toma, esos equipos electrónicos de alta sofisticado no podrán ser tocados ni expuestos al peligro de que se rompan o se destruyan con la asistencia de niños. Y esa es una de las preocupaciones. Pero hay otra preocupación aún más todavía. En el sector Hoyo del Toro, del Batey, del Ingenio Cristóbal Colón, también se está dando algo peor. La escuela que está instalada allí, la Felipe Vicine Perdomo, ya el próximo año será sustituida, será eliminada y en su lugar van a ser oficinas privadas del Ingenio Cristóbal Colón. ¿Dónde irán a parar todos los estudiantes que pertenecen a esa área? Montelargo, Honduras, Hoyo del Toro, H3 y demás sectores aledaños. Entonces la gran preocupación es, todos esos niños van a abandonar las escuelas porque verdaderamente no tienen ni siquiera transporte para ir a los liceos de San Pedro del Macorís. Entonces hacemos un llamado a las autoridades de educación para que tomen esto en estado de emergencia. Hoy que San Pedro del Macorís está de brazos caídos en educación por la situación que se está dando en cada uno de los sectores diferentes. Pero en estos sectores específicamente también se clama la atención de los señores de las diferentes comunidades, de la Junta de Vecinos que también envía su carta y le envían una carta al señor Eduardo Galavis a fin de que le done un terreno donde puedan construirse una escuela primaria porque Hoyo del Toro no tiene ni siquiera una escuela para dar clases primarias a los niños. Viven en una escuelita que tiene apenas dos aulas que no caben ni los estudiantes, no tienen recreo, no tienen patio, no tienen absolutamente nada. Es penosa la situación. Hoy que nosotros gozamos de un 4% del Producto Interno Bruto para educación, que esos recursos se destinen por favor a construirle una escuela primaria de alto nivel a esas comunidades y que se evite sinceramente que se elimine de escuelas o a visita del Perdomo del ingenio Cristóbal Colombo. Muchas gracias, honorable. Gracias, mi querido honorable diputado. Yo de inmediato otorgo el uso de la palabra al honorable diputado Heriberto Aracena Montilla. Sonido, por favor. Buenas tardes, honorable presidente Alfredo Pacheco y a mis colegas diputados y diputadas. Presidente, hoy quiero hacerle un llamado al presidente Luis Abinader. Quiero que ponga su mirada para el municipio de San Antonio de Guerra, específicamente a los barrios Doña Julia, al barrio El Nicanor, Larravelo, y que el presidente, en su mirada, le recomiende al ministro de Obras Públicas para que designen una...